Ocena, tú ando por aquí. No me digas cómo tengo que hacer mi trabajo. Estás pagando tu mierda de vida con gente que no se lo merece. Mira, Fabián, yo no puedo trabajar contigo. Lo siento, de verdad, lo he intentado, pero no puedo. Siempre estás en mi cara, cuestionas cada una de mis decisiones. Pues entonces despídeme a mí, pero no a Palacios.